Remedios La 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 Tu historia una vez nos las contó Dios tu hermanito Con su guitarra tú estabas dormida Bajo la luna tú estabas feliz Pequeña Remedios espera que un día yo pueda decirte Te quiero pequeña, te quiero chiquita Preciosa niñita, piccola, piccola La 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 La, 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 la El sol en tu frente y en la sonrisa, blanco orquidea, mi paloma Y la alegría, tu cantas consuelo, tu canta esperanza, tu canta los remedios Espera que un día yo pueda decirte, te quiero pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola La, 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 la ¡Gracias!